Bueno, para nosotros, digamos, como parte gestora en la empresa MiBASA, junto a Gas de Valencia, pues creemos que es un hecho muy importante, muy importante porque nuestra obligación y nuestro objetivo, indudablemente, es garantizar siempre el servicio a los ciudadanos de la mejor manera y con este certificado de que se gestionan bien lo que son los posibles riesgos que conlleva este suministro de agua, pues se garantiza precisamente hacia el ciudadano que ante cualquier eventualidad o cualquier riesgo, como dice la palabra, que pudiera suceder en las portabilizadoras, en cualquiera de los sistemas por donde se abastece a los ciudadanos, estaría resuelto rápidamente y, por tanto, nuestro objetivo es siempre garantizar ese suministro ante cualquier eventualidad, aparte de otras cuestiones importantes, como la calidad del agua, que es óptima y, en definitiva, una gran satisfacción el ver que vamos avanzando muchísimo en esta ciudad y que, sobre todo, se trabaja dirigiéndose siempre al beneficio de los ciudadanos.